todo licitaciones un espacio creado por mnh licitaciones y todo startups dirige y presenta martina naranjo hola bienvenidos al espacio todo licitaciones hoy vamos a hablar de la licitación de dinamización empresarial pia y enertic para fomento san sebastián cuál es el objetivo bueno pues fomento san sebastián ha apostado por una fórmula de trabajo a través del concepto de clúster donostia smart contando este con dos espacios que son pia y enertic el servicio contratado abarcará una reunión con fomento san sebastián para definir la puesta en marcha del servicio y el diseño organización y dinamización de cinco sesiones de al menos dos horas cada una de ellas en formato presencial para favorecer favorecer el conocimiento e impulsar entornos colaborativos entre las empresas ubicadas en el clúster y quién es la entidad adjudicadora fomento san sebastián y cuál es el presupuesto base 15.000 euros y los plazos el ejecución de un año y el plazo para presentar la oferta es hasta el 15 de noviembre del 2019 a las 23.59 horas bueno ya sabéis cualquier cosa nuestros datos en la diapositiva hasta luego bueno ya sabéis 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 ya